Hagamos nuestra reflexión del día de hoy apoyándonos en la primera lectura de la Santa Misa. Está tomada en la primera carta a los Corintios, final del capítulo 12 y comienzo del capítulo 13. En realidad quiero concentrarme solamente en una frase. Esto tengo que hacerlo con frecuencia, es decir, concentrarme sólo en una palabra o en una frase, porque como hemos comprobado muchas veces, es tan densa, es tan rica la Sagrada Escritura, que una palabra, un versículo, ya es motivo de contemplación y ya es fuente de reflexión para nuestra vida. Dice Cristo, dice el apóstol San Pablo, inspirado por su fe en Jesucristo, Ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino superior. Esa es la frase que nos interesa. Me llama la atención eso que nos dice Pablo de desear con ahínco, que indudablemente es el sentido del verbo ambicionar aquí, en contraste con la ambición humana, ambición mundana, que se contenta con las cosas de esta tierra. Pablo quiere que nosotros deseemos con intensidad, con fuerza, deseemos los carismas que él llama carismas superiores. Y además nos habla de un camino superior todavía, uno todavía más alto. Entonces hay que aclarar cuáles son los carismas superiores. Si uno mira los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, ve que constantemente Pablo está haciendo un contraste entre el don de lenguas y el don de profecía. Son ejemplos. Pablo en ningún momento está diciendo esta es la lista exhaustiva de todos los carismas. Esto es todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en una vida humana. Ese no es el lenguaje de Pablo. Sus listas son siempre abiertas y hay que mirarlas más como colección de ejemplos. Pues entre esos ejemplos, él compara el don de lenguas y el don de profecía. Y lo que hace que Pablo consistentemente proclame la grandeza del don de profecía es solamente una razón. El don de profecía, es decir, la capacidad de mirar el hoy y el mañana de la comunidad cristiana desde el ángulo de Dios, porque eso es lo que Pablo entiende por profecía. Esa capacidad de mirar el querer de Dios para la comunidad cristiana en el hoy y el mañana es más útil que el don de lenguas. Así en ciertos momentos el don de lenguas parezca más espectacular. O sea que el gran criterio que está utilizando Pablo es Consideremos como superior aquello que le hace mayor bien al conjunto de la iglesia. Pongamos en primer lugar el bien de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la madurez del pueblo creyente. Eso es más importante que el mirar qué tan extraordinario, qué tan inusual o qué tan espectacular pueda ser un don. Y nos dice Pablo que tenemos que ambicionar esos carismas. Debemos desear con ardor que venga a nosotros esa mirada sobre la iglesia, esa mirada sobre lo que es bueno para la iglesia. En síntesis lo que está queriendo es que aprendamos a amar y a servir a la iglesia y que pongamos el bien común de la iglesia por encima del bien propio o del prestigio o de la popularidad o de la fama que algunas veces traen consigo algunos dones y carismas. Y luego nos dice que hay otro camino todavía superior, poniendo claramente más allá, mucho más allá, el don por excelencia, el don del amor. Para que nos demos cuenta que finalmente lo que le da sentido a toda la vida de la iglesia no es el que más construya, visiblemente hablando, el que más hable o con más elocuencia, el que realice los milagros más espectaculares. La vida de la iglesia brota de donde nació nuestra redención, del amor de Dios. Y es ahí donde tiene que estar nuestra atención. Y es ahí donde está nuestra victoria.